Buenas noches, yo soy investigador en neurociencias y mi perspectiva del futuro va a ser el sistema nervioso, obviamente. Y en particular me voy a interesar en este animal, el ser humano, ¿verdad? Que es una especie singular entre todos los mamíferos por su conciencia, por su conocimiento, su inteligencia, capacidad de lenguaje, lo que nosotros conocemos como capacidades neurológicas superiores, ¿no es verdad? Y tiene esa capacidad que representa este cuadro de Magritte de poder abstraer la naturaleza y sacar conclusiones, generar conocimientos, pasarlos de una generación a otra y generar el concepto de ciencia, de bien común, de conocimiento. Hoy voy a presentar dos ideas que para mí son bien importantes compartir. La primera de ellas tiene que ver con la necesidad de preocuparnos por la construcción del cerebro en una etapa perinatal para de alguna forma asegurar el futuro de nuestra civilización como especie. No es nada banal. La segunda idea, obviamente, que vengo de un instituto de investigación, es alentar a hacer más investigaciones para comprender lo que yo llamo la metabiología del desarrollo humano. Entonces podemos empezar con algunos ejemplos a título de introducción, Louis Pasteur. Louis Pasteur, a mediados de los años 1800, descubre la microbiología. Quiere decirlo, bichitos chiquitos que no se ven, no es verdad, bacterias, virus, parásitos microscópicos, y se da cuenta que transmiten enfermedades contagiosas, epidemias, también causa podredumbres. Y con ese conocimiento, Pasteur causa la mayor revolución de la medicina de los últimos siglos, pues permitió, en base a ese conocimiento, poder manejar y prevenir los contagios y de esa forma manejar las epidemias que de alguna forma diezmaban a la sociedad industrializada o que comenzaba a industrializarse, de forma que la sociedad en pocos años se apropia de ese conocimiento, no es verdad, y responde con el concepto de higiene. La higiene es simplemente lavarse las manos, evitar la contaminación fecal oral, y con eso obviamente podemos controlar el cólera, no es verdad, el agua potable, los efluentes, hervir los alimentos, pasteurizar la leche con aprole, que es pasteurizada, porque con un proceso muy simple se logran eliminar las bacterias que pueden causar enfermedades, no es verdad. Y esta es una revolución. Y frente a las revoluciones siempre hay contestatarios, como aparece acá en esta imagen, de un doctor de la época de Pasteur que fue dibujado comiendo caca de un paciente que tenía cólera para demostrar que la teoría de Pasteur era equívoca. Entonces, obviamente que esa persona seguramente se enfermó, pero hoy nosotros somos los herederos de esa revolución médica y social que ocurrió porque en la época de Pasteur los habitantes de este planeta eran menos de mil millones y la expectativa de vida era menos de la que tenemos ahora, la mitad o menos, no es verdad. Y a partir de eso y con simples medidas la sociedad se pudo sobrevivir a las epidemias, a las pandemias y todavía subir hasta 7 mil millones de habitantes que somos hoy, ¿no es verdad? Obviamente después de Pasteur los sucedaños desarrollaron las vacunas, desarrollaron el concepto de inmunidad, desarrollaron los antibióticos, etcétera, etcétera. Y hoy más o menos sobrevivimos bien, a pesar de que el ébola y otros virus nos hackean a menudo, sobrevivimos bien a todo esto. Muy bien, ahora les voy a hablar de la otra revolución que les quiero adelantar, que es la revolución que yo llamo biomolecular, que es una revolución también de las tecnologías ómicas, genómica, transcriptómica, metabolómica. Son aparatos muy modernos que vienen de la física y de otros ramas que pueden medir los componentes de la vida de una forma masiva, meterlos en una computadora y hoy como nunca tenemos información sobre la vida. Pero lo más importante de esta revolución ómica es que comienza con el descubrimiento de cómo está conformado el ADN como un código de información de la vida en los años 50, ¿no es verdad? Y de alguna forma eso causa una explosión de conocimientos que hace que hoy concibamos la vida como una forma en que se compagina, como que se arregla la materia proveniente del Big Bang. Y esa vida, de alguna manera, en millones de años, va evolucionando, posee una inteligencia, se va recreando y actualizando y reseteando en cada generación, adaptándose a sus medios, va evolucionando, ¿no es verdad? Hasta llegar en las especies animales a las redes neuronales, es decir, a células que manejan información. El ADN es información, da las pautas para que se forme una célula y en algunas células de ellas son células neuronales que transmiten información, procesan, recepcionan información, elaboran y generan una respuesta. Ese es el sistema nervioso, ¿no es verdad? Y obviamente, cuando consideramos esto en el hombre y que el sistema nervioso se haya desarrollado al punto de generar una conciencia que de alguna manera nos permite tener el conocimiento de nuestro origen cósmico en el Big Bang, es fantástico, ¿no es verdad? Por tanto, hoy el hombre es un ingeniero de la vida. Hoy conocemos bien las piezas por las cuales está formada la vida, desde el ADN para adelante, podemos estudiar la estructura de cada molécula, cómo interaccionan entre ellas, podemos accionar con medicamentos para mejorar una cosa u otra, o sea, podemos poner genes de una especie a otra, podemos generar vida como la biología sintética, no es verdad, podemos generar clonaciones, células madres para generar nuevos individuos. Y todo esto, que es maravilloso, estamos en un punto culminante de la evolución, genera enormes oportunidades para el futuro, porque si seguimos creciendo como especie y evolucionando, obviamente precisamos de toda esta información de ingeniería de la vida, pero también genera amenazas. Y las amenazas es la amenaza del mono con metralleta, ¿no es verdad? Todo este conocimiento que tenemos, mal usado, puede ser destructivo para nuestro planeta, para nuestra especie, puede ser usado en guerras biológicas, etcétera, etcétera. Y yo creo que ustedes hoy por hoy entienden bien de qué estoy hablando, y todos nosotros en algún momento compartimos el miedo de que todo este conocimiento, así sea el conocimiento y la tecnología nuclear, como esta biotecnológica, puede ser usado para dañarnos a nosotros mismos. Entonces, la pregunta que yo hago es, bueno, ¿en qué debemos trabajar para que toda esta amenaza no se convierta en algo destructivo? ¿Qué características tiene que tener nuestro ser humano y los futuros habitantes de este planeta para poder llevar adelante todo este conocimiento y hacer algo así como una evolución consciente? Ya la evolución natural no es concebible y de a quién más el planeta va a tener que evolucionar en base al conocimiento, lo que se llama la evolución consciente. Entonces, para esto hay unas pautas muy simples de que son cómo el hombre puede llegar a ese estado superior de conciencia que les hace poder predecir las consecuencias de sus actos, tomar en cuenta al otro, tener una empatía hacia la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto que viene es el concepto de construcción del cerebro. Mi mensaje aquí es que nosotros podemos tener, tenemos la obligación de que cada niño que nace en Uruguay y en el mundo tenga un máximo de capital neuronal. O sea, que lo que pasa en el neurodesarrollo, desde que es concebido y se implanta en el útero de su mamá hasta que tiene dos o tres años, recuerde que a los tres años el niño ya tiene el 90% de su cerebro que ya está conformado, ya está cimentado, cerrado con llave en sus aspectos fundamentales. Entonces, es fundamental entender cómo el cerebro se desarrolla para entender cuáles son las consecuencias que puede tener y los caminos que puede seguir el neurodesarrollo en estas primeras fases de la vida. El cerebro usa un mecanismo muy simple para adaptarse al ambiente. En la época embrionaria, genera un exceso de neuronas, que está dibujada ahí en azul, ¿no es verdad? Genera un exceso de neuronas y un exceso de conexiones sinápticas entre ellas. Y luego, cuando este individuo, el nenito, viene al mundo y empieza a interactuar, va usando algunas neuronas y otras quedan en desuso, ¿no es verdad? De acuerdo a los estímulos y a los tiempos en que esto se lleva a cabo. Y en ese momento se procesa la selección neuronal, en donde todas las neuronas que no se usan se eliminan, todas las sinapsis que no se usan se eliminan, y por tanto el niño va quedando con un capital que es lo que le quedó. Si estuvo bien estimulado, le van a quedar buenas cosas, si estuvo mal estimulado o descuidado, va a quedar hecha una plantita. Y esto yo he visto pacientes con estas características. Entonces, el estímulo, la lactancia, el cuidado, la enseñanza en estos primeros años, es clave para cimentar, para hacer los cimientos de todo lo que se va a construir a lo largo de las décadas que le queda a ese niño. Y por tanto el cerebro puede tomar varias medidas. Puede tomar una medida que sea una condición súper estresante o adversa, y entonces toma una vía en donde ese cerebro queda moldeado en forma, o lo que yo llamo, en modo alerta. Y el modo alerta, que va a quedar para toda la vida seguramente, salvo que vaya como 10 años a psicoterapia, ese modo alerta quiere decir sálvese quien pueda. Va a ser impulsivo, va a ser agresivo, va a tener conductas defensivas particulares, conductas reproductivas particulares, conductas alimentarias particulares, va a tener una impulsividad aumentada, va a tener dificultad para aprender si va al liceo o a la escuela o a la universidad, va a tender a considerar poco al prójimo, y esto constituye un cerebro en modo alerta. También está el cerebro en modo depredador, que no voy a hablar, y también está el cerebro óptimo, el que claramente, ojalá tuvieran todos los que viven en este mundo, que es el cerebro que realmente tiene un estado de desarrollo pleno y que tiene esa capacidad humana de poder relacionarse socialmente, anticipar los actos, medir las consecuencias, controlar sus impulsos primitivos del sistema nervioso reptiliano, no es verdad, porque también tenemos el cerebro animal metido adentro nuestro. Entonces, esto es fundamental. La construcción del cerebro se hace por la interacción entre los genes, del papá y de la mamá, que se recombinaron, y por otro lado el ambiente. Y el ambiente es tan importante como los genes, y los genes también son importantes. Y esto es claro. Entonces, lo que tenemos, y que a mí me preocupa, y que lo quiero compartir, y que es un impedimento amenazador para el futuro de la humanidad, es esto que está en esta figura, y ojalá ustedes lo puedan comprender, que es un círculo vicioso, patológico, digámoslo, pero que afecta a una buena cantidad de nuestros niños modernos, en nuestro estilo de vida, y que es que cuando estos niños se enfrentan en la etapa temprana a estrés tóxico o condiciones adversas, durante el neurodesarrollo, van a cablear su cerebro en forma tal que van a tener décadas después, en la adolescencia o en la época adulta, vulnerabilidades. Vulnerabilidades son aumento o predisposición a enfermedades mentales, ansiedad, depresión, suicidio, adicciones, problemas inmunológicos, que puede ser la autoinmunidad, que puede ser incluso una predisposición a cáncer, problemas metabólicos, obesidad, diabetes, y bueno, podría hablar muchas cosas más, pero se no va el tiempo. Entonces, esto es bien importante. ¿Cuáles son los estreses tóxicos que es el que yo hablo? Quizás el principal y el más extremo es el abuso infantil. Y hay muchos estudios en el mundo hechos que demuestran claramente cómo el abuso infantil atrofia el cerebro y el cerebro del niño queda atrofiado como un paciente que tiene Alzheimer, totalmente chiquitito y arrugado. Pero también hay otras condiciones. El mal cuidado parental, niños que quedan a la deriva, problemas de nutrición o desnutrición, la anemia perinatal, que hasta hace poco estaba en un 30% de los niños del Uruguay. El factor de pobreza, de por sí, de alguna manera, hoy es considerado por la ciencia como un estresógeno importante que, al igual que todas las otras condiciones, aumenta las hormonas del estrés, el cortisol y otras, y cuando este estrés es crónico y prolongado, va cambiando todo ese cableado cerebral que yo les hablaba en la construcción del cerebro. Y lo que es más increíble de todo esto es que esos adultos que fueron o quedaron vulnerables pueden transmitir esa condición de estrés a los hijos en una forma transgeneracional que no necesariamente es genética, sino que es simplemente de conductas, de un trato interpersonal inadecuado. Entonces, si ustedes comprenden esto, van a comprender el mal de nuestro tiempo y van a comprender por qué, si nosotros seguimos manteniendo este circuito vicioso, estamos poniendo en riesgo a la humanidad del futuro. Porque muchos de estos niños o estos adultos que van a ser vulnerables también van a tener cierto impedimento para prever la consecuencia de los actos, para tener una responsabilidad mayor como sociedad para manejar tal cantidad de conocimiento y poder que tenemos en el día de hoy. Por tanto, la conclusión del primer mensaje es que precisamos aplicar en nuestra sociedad algo parecido a lo que Pasteur aplicó en su época, una higiene, una higiene perinatal. ¿No es verdad? Y esto debe ser urgente. En Uruguay hay muchas cosas que se están haciendo hoy, muchas cosas. Hay programas, Uruguay crece contigo, los CAIF, programas para las madres, etc. Pero yo creo que esto no es suficiente. ¿No es verdad? Y tenemos que ir más a fondo para esto. El segundo tema que yo quiero tratar es el tema de la investigación hacia adelante. ¿Qué podemos hacer hoy en Uruguay para comprender más la naturaleza del desarrollo del ser humano? Y bueno, y acá, claramente, la propuesta mía es ir por la investigación genética y por la investigación de historia de vida, usar los métodos electrónicos. Nosotros en el Instituto Nuestro hay un equipo de gente numeroso que está estudiando el genoma uruguayo. ¿No es verdad? Y lo que queremos hacer es, de alguna manera, en los próximos años, es que cada niño que nazca en Uruguay tenga una parte de su genoma secuenciado, que se llama exoma, y metido en una enorme base de datos que obviamente va a ser anónima. Y esa información, cruzarla con la historia clínica digital que también está desarrollando nuestro país. ¿No es verdad? Y que en el cruce de esto, durante las décadas y mediante un estudio poblacional multidisciplinario, podamos sacar consecuencias o reflexiones sobre, para conocer más profundamente las determinantes del desarrollo humano. ¿No es verdad? Entonces, claramente esto es algo que lo tenemos que hacer como sociedad. Uruguay puede dar un paso muy adelante en todo esto. Claramente, este proyecto puede ser para Uruguay o así como el Plan Ceibal, que lo pone como único país en el mundo que está haciendo que el total de su población sea estudiada de esta forma tan sofisticada y ser un pequeño laboratorio del mundo. Y bueno, y para terminar, recapitulando, lo que yo les he dado las dos ideas, una es responsabilidad. Hoy tenemos una urgencia hoy para mejorar a nuestros niños, que ninguno se nos escape y tenemos que aplicar esa higiene perinatal que yo les hablaba y segundo, aplicar mucha ciencia y conocimiento para el futuro, para conocernos nosotros mismos, no las enfermedades, sino nuestra propia naturaleza genética y ambiental para poder avanzar hacia el futuro. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!